Desde Entre Ríos, es para todo el país, Chuculeco y sus amigos ¡Ah, Chiquitrulo! ¡Chiquitrulo! ¡Chiquitrulo! ¡Pará, pará, 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 pará ¡Chiquitrulo, te estás olvidando de algo! ¿Qué me estoy olvidando? Te estoy olvidando del casco ¿El casco? El casco, te puede salvar la vida ¿La viuda? ¡No! ¡La vida! ¡Aguanté un segundo! Dale Espera, es justo que me tengo que... ¡Esto se puede salvar la vida! ¡Ah! ¿Así? ¡No! ¡Al revés! ¡Así! ¡Y ahora te vas tranquilo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete al canal!